La canción de En el Bosque de la China La canción de En el Bosque de la China La canción de En el Bosque de la China ¿Notan la diferencia? Digamos que las circunstancias que llevaron a la China O el Bosque de la China Ser una canción infantil Mucho tiempo después Se debe a causas históricas Políticas Musicales Censura Algo típico en Argentina Para ello me voy a basar en las historias que me contaba mi abuelo A nivel histórico Y una otra cosa Que tengo aquí en mi computador Y posiblemente ese video se lleve dos partes Paréntesis Como la Chari no sabe resumir Este video será más largo Porque TikTok nada más me da tres minutos Y a mí no me dan tres minutos para sintetizar todo Estamos en el siglo XX Época donde la inmigración en Argentina y Uruguay era fuerte Y con ello pues trajo mucha riqueza cultural a nivel musical De esto nació algo llamado tango Todos sabemos que en el tango se tocan temas muy sensuales Temas de pareja, de infidelidad, de desengaño, cosas de la vida Problemas de la vida, etc, 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 etc Todos los problemas habidos y por haber en esa época Que hasta la fecha siguen vigentes Sin mencionar el detalle de que su baile siempre fue sensual Solo que con sutileza Y si no me creen lo de las letras Pues ahí tenemos al señor Gardel Muy buen cantante por cierto En el tango hacían uso de un argot muy especial Y característico de Uruguay y Argentina Llamado lunfardo Y en el lunfardo al tener mezcla de palabras en catalán Italiano o africanas, entre otras Pero mayormente italianas Se prestaba para poder decir En cierta tonalidad Y en cierto significado Algunas cosas Que para la época eran muy fuertes Pero cuando salió la canción de la China por primera vez Fue en una película llamada Moven Pobre La realizó el señor Luis Bayón Herrera En 1942 Y a su vez el señor Roberto Rato O Rati, como se hizo conocer a nivel artístico Fue el compositor y arrealista en la película Utilizando los géneros del Fox Trox Paso Doble La milonga Y obviamente El tango Esa película tocaba temas de cabaret Ya más o menos Van piñando El asunto de la letra de la China Ese mismo año Estaba digamos que El partido peronista Lo mejor Los mandatarios de Perón Buscaron De todas las formas Eliminar Todo lo relacionado al lunfardo Al tango Cualquier cosa Que les diese Muestras culturales Inmersas Y pues lamentablemente La película La censuraron Incluyendo la canción de la China La coricha de tu madre ¿Por qué? Sencillo Perón era demasiado purista Con el uso del castellano Y el lunfardo Letra manejada en los tangos Era demasiado Vulgar para él Así que vaya a quemar ya Y vaya a caminar sobre cabullo Y se acabó esta copilla Un texto La China En la versión de Ratti Era una muchacha De la vida alegre Que estaba en un cabaret Que debía hacer uso De sus habilidades De la vida alegre Y digamos que El bosque Era la alegoría A eso que estaba ocurriendo En dicho lugar La oscuridad En la luna Y muchas otras metáforas Encontradas en la canción Hacen alusión a ello Donde hacían alusión a ello De una manera muy jocosa Y con jocoso Me refiero al doble sentido Que tenía implícito la letra Los cachifos Eran los encargados De traer la trata de personas Los loras Eran los encargados De las prostitutas extranjeras Pero El grupo específico Del bosque de la China Era precisamente la China Y quienes eran las chinas Pues en el término lunfardo De esa época Eran aquellas prostitutas Con ascendencia asiática O latinoamericanas Que tuvieran rasgos Asiáticos Wow Pero yo ni conmigo Esa mierda Le hace bifo ¿Qué estaban pensando? Allá voy Allá voy Al señor Ratti Le tocó ir a México Así como a otros artistas Del tango Milong y todo eso Les tocó emigrar ¿Por qué? Censura Entonces Ratti Emigró a México Con sus canciones Y A partir de 1944 Su canción Volvió Al ruedo Gracias a un Cantante mexicano Tuvo una buena Aceptación En el público Y muchos años después Pero muchísimos años después El señor Ricardo González Llámese Cepillín El payasito Cepillín Habló con el señor Ratti Y le pidió permiso Para cantar la canción Porque al señor Le pareció una excelentísima idea Tomar canciones antiguas Reformarlas Y hacerlas infantiles Para su repertorio infantil Y le pareció excelente Esto de usar a los chinos La historia de la china El bosque Que la luna Entre otras palabras Que le gustaron mucho 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 de la letra Y hacer su propia versión De los hechos Y como había platita De por medio A Ratti Pues no le parecía mal Él dijo Va Che Eso va Solo sueltame la lama Y todo arreglado Eso sí Con ciertas condiciones Debía de cambiar la letra Porque era todavía Muy adulto Entonces Le modificó el ritmo Censuró muchas cosas De la primera parte De la canción Omitió totalmente La segunda parte De la canción Y Este Quitó muchas cosas Del segundo coro Haciendo La repetición Del primer coro Para la segunda parte Esa misma estrategia La usó El señor Enrique Con Ana La dupla española Un grupo argentino Que se dedicaba A canciones infantiles También la cantaron Y creo que un grupo peruano También la volvió a cantar Ahora sí De las más actuales Todas basándose En la versión de Cepillín Que no me creen Abuelo Yo soy el sentido de la letra Porque la canción infantil Dice en el bosque La china se perdió Como yo estaba perdido Nos encontramos las dos Y en la versión original Dice como yo era un perdido Nos encontramos los dos ¿Qué implica ser una persona perdida? Ustedes dirán Y si la primera parte Les dejó viendo un chispero La segunda parte Que fue la que omitieron Es la que denota La ambigüedad Y la plenitud Del acto Como tal Porque allí Te dan a entender Que tanto la china Como aquel perdido Se fueron de huelga Hicieron gracioso Pero la china Se perdió Se le fue Le dejó viendo un chispero Y van en plan Ajay Esto cree Ni fu ni fa Total La china lo dejó Que no me creen Se las voy a cantar Bajo el cielo De la china La china suspiró Y la luna ya existente Indiscreta La venció Una indiscreta Una infortuna Tenía celos Tenía celos De mi fortuna Pero una nube Pero una nube Nos pareció Como la luna Como la luna Me pensé Y después no vi Lo que pasó La oscuridad Me lo impidió Ni la chinita Ni la chinita Ni la chinita Ni la chinita Tan colorado Este cuento Se ha terminado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!